Hola soy Nahue Murakoshi, soy de Nauigami y hoy les voy a enseñar este diseño mío de una máscara. Para empezar vamos a usar una hoja 15x15 o 20x20 para que se les haga más fácil. Pueden usar simple faz o doble faz como prefieran y tengan en sus casas. Yo voy a usar esta. Lo primero que vamos a hacer es decidir si vamos a usar la cara de color naranja o de color lila. Yo la quiero de color naranja así que vamos a dejarlo así como lo tengo. Primero vamos a hablarlo a la mitad. De vuelta a la mitad formando un cuadrado. Dejamos esto perpendicular y abrimos por acá adentro. Así y aplastamos formando un triángulo rectángulo. Ahora damos vuelta. Llevamos esta solapa para el otro lado para marcar y la dejamos en el medio. Repetimos lo que hicimos anteriormente. Abrimos y aplastamos. Ahora vamos a rotar la pieza, que la punta nos quede mirando hacia nosotros y vamos a llevar estas dos esquinas hacia este punto. Acá y esta también. Ahora vamos a abrirlas y vamos a llevar esta punta hacia arriba. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es abrir de acá la primera hoja y la llevamos hasta la punta de abajo. Hacemos esto y ahora para acomodarlo vamos a agarrar esta punta de esta manera y vamos a plegar las marcas que ya teníamos antes. De esta forma. Nos van a quedar estas dos orejitas. Las dejamos del lado de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una orejita y la vamos a llevar hacia este punto. Repetimos en espejo y ahora lo que vamos a hacer es dejarla a 90 grados y abrir por acá adentro. Abrimos, metemos el dedo y aplastamos. Quedando un cuadradito. Del otro lado repetimos igual. Abrimos por acá, aplastamos y nos va a quedar esto. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar de acá, de esta punta, y llevarla hacia este punto. Así. De esta manera. De otro lado repetimos. En espejo. Estos van a ser los ojos. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar de acá y vamos a cerrar. Una vez que cerramos, vamos a llevar esta puntita para adentro. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Ahí. Y volvemos. Repetimos en espejo del otro lado. Ahí. Y volvemos. Ahí ya tenemos los dos ojos más o menos marcados. Ahora lo que vamos a hacer es girar una página y esta punta la vamos a bajar acá. Una vez que tenemos esta punta acá abajo, vamos a volver hacia arriba. De esta manera. Un poco inclinada. No sigue ninguna línea. Sería ojo. Serían las orejas que van a salir después. Ahora repetimos de este lado. Bajamos. Más o menos que nos queden parejas las dos orejas. Ahí. Y cerramos. Una vez que tenemos esto, vamos a levantar una capa de acá. Y vamos a armar la boca. Para esto vamos a llevar de este lado, hacia la línea del medio. De esta manera. Del otro lado hacemos lo mismo. Abrimos. Y ahora colapsamos las dos juntas. De esta manera. Nos tiene que quedar un piquito ahí. Del lado de abajo repetimos de la misma forma. El de abajo va a estar más grueso. Porque tiene doble papel. Ahí. Y ahora colapsamos las dos juntas. Una vez que tenemos esto, más o menos la cara ya está formada. Vamos a darle unos detalles. Esta punta la llevamos para atrás. La plegamos así. La escondemos. Y estos costados también los escondemos para que no sea tan ancha la cara. Y acá también. Y lo que faltaría sería acomodar un poco la boca. Metemos el dedo dentro de la boca. Y le vamos dando una forma más redonda. Y ahí tendríamos nuestras máscaras. Esta máscara. Abre y cierra la boca. Lo que pueden hacer es improvisar muchas máscaras. Yo tengo estas de acá. Que las improvisé hoy. Esta. Una cara. Un panda. En vez de hacerle orejas. Le hice manitos. Otra en otro color. Esta es la que más me gusta. Tiene una forma más en tres dimensiones. Un demonio. Un dragón. En blanco solo queda bien también. Papel reciclado. Haciendo pruebas. Otra de estas. Papel simple faz. Un intento de un conejo medio extraterrestre. Blanco y negro. Se pueden hacer muchas variantes. Al modelo original. Que es este, ¿no? Los invito a que ustedes puedan indagar. Investigar el papel. Improvisar. Jugar con los colores. Y poder diseñar distintos máscaras. Yo también hice esta grande. Los invito a probarlo. Es un panda gigante. Después van a ver la foto en mi Instagram. Que les voy a dejar por acá. Así que bueno. Me gustaría que me muestren sus diseños. Lo que hacemos. Simplemente. No estoy.